Hola chicos, vamos a empezar, bueno bienvenidos, estoy dejo a la profesora del Instituto de Ciencia y Tecnología, el Dr. Braulio Gutiérrez María. Bueno, un poco de ello, es originario de la ciudad de México, hizo su doctorado en el área de física tópica y la óptica, se obtuvo una instancia por doctorado en el Departamento de Biología de la Universidad de Tampo, por el área de biología molecular, y en el 2009 se encuentra atento a la revisión de materiales abusados y biología molecular de CICIR en el Instituto, y ahí está trabajando. Bueno, nos va a mostrar un poco de su trabajo en 2002, 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 en 2002. Bueno, nos dejamos con él. Bueno, muchas gracias y agradezco a Alejandro por la oportunidad de venir a platicarles un poco como él dice acerca de mi trabajo y en realidad sí lo voy a hacer solamente que voy a inscribir eso en un marco un poco más general y precisamente por eso le puse este título de qué pueden hacer físicos o qué podemos hacer los físicos yo también soy físico en este campo de la biología y es algo que se conoce como física biológica o biofísica el interés de los físicos por la biología es de una tradición añeja hace 75 años, como ustedes bien saben se publicó este libro que si no lo han leído se lo recomiendo mucho es de Schrödinger el creador o uno de los creadores de la mecánica cuántica que en este libro pues como dice aquí un acercamiento de un físico hacia esta pregunta ¿qué es la vida? en realidad la pregunta sigue abierta no es algo que esté resuelto pero él basado un poco en lo que se sabía en ese entonces acerca de la incipiente genética y la biología molecular hace algunas conjeturas de eso a lo que se ha podido hacer gracias al trabajo de muchos físicos en particular otra gente también hay una distancia enorme esto por ejemplo que les muestro aquí es una serie de micrografías de microscopía óptica en donde lo que ustedes ven es básicamente un embrión de una mosca una larva y lo que estamos viendo es apenas una pequeña parte de lo que sería después la barriga de la mosca entonces este tipo de tecnología que ha sido desarrollada gracias al trabajo de mucha gente en particular de físicos que conocen mucho de óptica nos ha permitido acercarnos y abrir una ventana importante e interesante al mundo de lo vivo hasta hace muy pocos años solamente se podrían obtener este tipo de imágenes fijas y ahora ya es posible observar células vivas este es un organismo vivo entonces les voy a hablar algo de esto de cómo es que llegamos hasta ahí y también voy a referirme a mi propio trabajo que hemos estado desarrollando en el IPCIT durante los últimos casi 10 años desde que llegué ahí bueno el sujeto de estudio lo que nos interesa en la biofísica pues se muestra de manera realista en este dibujo esta es una bacteria pero lo interesante de este dibujo es que está hecho a escala todo lo que ustedes están viendo aquí ha sido dibujado de manera cuidadosa para representar de manera fidedigna lo que hay aquí entonces ustedes inmediatamente distinguen una membrana celular seguramente habéis oído hablar de ella y después muchos componentes entre los que destacan unas fibras amarillas esas son moléculas de ADN y hay muchísimas otras proteínas por ejemplo aquí vemos estas moradas que son ribosomas que se encargan de leer el código genético y de producir o sintetizar proteínas a partir de esa información lo interesante ustedes vean es esta escala 30 nanómetros por lo tanto esta bacteria mide el orden de media micra aproximadamente y como ustedes bien saben para poder accesar a este mundo necesitamos herramientas especiales y muchas de estas herramientas han sido desarrolladas por físicos no solamente la microscopía sino también herramientas que se usan de manera estándar en la biología molecular a grandes rasgos lo que podemos decir es que la bioquímica se interesa por supuesto en el estudio de este sistema pero a nivel de reacciones tasas a las que ocurren reacciones enzimáticas por ejemplo la biología estructural por supuesto también se interesa en este sistema pero lo que más le interesa es la geometría es decir la disposición y sobre todo la estructura qué forma tienen estas moléculas y por su parte la biofísica lo que le interesa es una suerte de mecánica es decir cuál es el mecanismo que está subyacente al interior de esta célula por el cual la célula puede funcionar esto es lo que nos interesa en este campo y para no ir más lejos voy a mencionar el trabajo de dos premios Nobel de años recientes en primer lugar en 2014 no fue un premio Nobel de física sino de química pero lo que se otorgó fue a tres físicos de hecho por el desarrollo de una técnica que se conoce como super resolución es decir una técnica de microscopía óptica que nos permite visualizar objetos que antes los veíamos así con el mejor microscopio del mundo pero ahora ya se pueden ver así es decir ya se pueden distinguir aspectos de la célula que son muy pequeños estas son poros de la membrana nuclear que miden 20 nanómetros de diámetro ya se pueden resolver ese tipo de estructuras con microscopía óptica y el segundo premio Nobel es del año pasado ese sí es Nobel de física que se otorgó debido al desarrollo de herramientas por las cuales con un láser se pueden manipular partículas neutras en particular micropartículas de plástico inclusive células y virus esta es la técnica de pinzas ópticas y Arthur Ashkin es el a quien se le dio el premio Nobel fue el que inventó esta técnica hace ya más de 30 años vamos a hablar de alguna de estas técnicas un poquito más en detalle a lo largo de la presentación y voy a empezar precisamente con la técnica de super resolución que no sé si ya están familiarizados con ella pero es interesante revisar y vamos a conectar seguramente muy bien con algunas cosas que ustedes ya han visto en sus cursos en sus cursos han revisado cómo funciona el microscopio óptico convencional ustedes ponen la muestra aquí hay una lente que se le conoce como lente objetivo sería físicamente así se ve pero diadergramáticamente podemos representarlo como una lente después hay un ocular que ustedes pueden representarlo como otra lente y finalmente ponen su ojo acá y es donde ven una imagen magnificada o aumentada del espécimen que es muy pequeñito que está aquí pueden lograr aumentos del orden de 100 o de mil veces no más y ahorita vamos a ver por qué pero ustedes bien saben que este problema se puede tratar de manera relativamente sencilla o directa con óptica geométrica y entonces la pregunta es bueno y por qué no podemos ver objetos más más pequeños que el límite de la difracción que es aproximadamente 200 nanómetros antes de contestar esa pregunta vale la pena mencionar que el microscopio óptico fue inventado hace ya más de 450 años estos son los dibujos de Robert Hooke que escribió en su libro Micrografia que es el primer libro de microscopía de la historia y ustedes pueden ver la imagen de una pulga con un microscopio electrónico y la semejanza que tiene y básicamente esto ya se sabía hace 450 años gracias a esta herramienta ahora sí vamos a ver cuál es la limitante principal en un microscopio óptico la limitante es la siguiente si ustedes en este microscopio ponen un objeto que es prácticamente un punto y eso se puede hacer experimentalmente consideren una nanopartícula de unos de un nanómetro de diámetro o 10 nanómetros de diámetro eso para todos propósitos prácticos es un punto si yo pongo esa muestra aquí lo que se observa acá es esto no se observa un punto se observa una mancha y además se observan anillos asociados a esa mancha ustedes ya bien saben que precisamente eso ocurre debido a la difracción de la luz la luz que es emitida a partir del objeto pasa a través de las lentes y esas son aperturas circulares que debido al paso de la luz por esas aperturas resulta este patrón de difracción que es una función de aire y este patrón básicamente es la limitante fundamental por la cual un microscopio óptico no puede ver cosas más pequeñas que 200 nanómetros ¿por qué? porque si ustedes ponen por ejemplo dos puntos dos fuentes puntuales pues van a ver dos manchas cada una correspondiente a uno de los puntos pero si acercan demasiado estos dos puntitos ahora van a ver una sola mancha eventualmente y entonces ya no van a saber que ahí hay dos partículas puntuales ustedes van a ver una sola mancha ese es el límite y se conoce como el límite de la difracción ya de manera práctica lo que ustedes la forma en la que impacta ese efecto ya a la hora de observar espécimenes ustedes pueden considerar por ejemplo esta letra conformada por muchos puntos cada punto va a formar un patrón de difracción y entonces en realidad ustedes no van a ver esto sino van a ver la letra pero un poquito más gorda aquí todavía la alcanzan a distinguir ahí no hay problema pero si ahora lo hacen más chiquito entonces ya van a perder resolución y esa es la palabra que usamos típicamente cuando hablamos de microscopía óptica ¿qué tan pequeño podemos ¿cuál es la distancia más pequeña en la que todavía podemos distinguir dos objetos? está dada por esta fórmula que fue deducida por Aave el físico también que se dedicó al estudio de los microscopios ópticos y que colabora con la empresa SAIS desde hace más de 150 años para producir los mejores microscopios disponibles y él dedujo esta fórmula básicamente es la longitud de onda de la luz dividida entre dos veces el índice de refracción que se usa por el seno de alfa y alfa es básicamente es el ángulo que puede capturar es el doble del ángulo que puede capturar la lente la lente del objetivo en este caso si ustedes ponen los números que se usan en los microscopios convencionales esto es alrededor de 250 nanómetros y esto se le conoce como el límite de la difracción de nuevo ¿qué quiere decir esto? que si yo pongo dos objetos más cercanos que 250 nanómetros no voy a saber que hay dos solamente voy a ver uno una sola mancha y en segundo lugar tal vez más importante es que no puedo ver características de los objetos más pequeñas que esa dimensión entonces lo que la gente ha hecho en las últimas décadas es recurrir al microscopio electrónico para poder ver ya cosas más pequeñitas entonces este límite básicamente nos ha permitido observar pues desde objetos milimétricos como una hormiga objetos ya de tamaño de micras como un cabello 50 micras de diámetro células bacterias e inclusive mitocondrias que son componentes subcelulares es decir son organelos que se encuentran al interior de la célula pero con el microscopio óptico no es posible ver virus tampoco proteínas y mucho menos pequeñas moléculas es decir no podemos distinguir los componentes que hay al interior de cada uno de esos elementos ¿por qué? porque estos ya son más pequeñitos de 100 nanómetros y esta línea básicamente es la que divide entre lo que sí podemos ver con el microscopio óptico y lo que ya no entonces típicamente para ver esto se usa el microscopio electrónico pero los ganadores de este premio Nobel lo que inventaron fue una nueva técnica que está basada en fluorescencia les recuerdo básicamente que la fluorescencia consiste en tener una molécula que cuando absorbe un fotón es excitada a un nivel electrónico superior y permanece ahí poco tiempo del orden de nanosegundos e inmediatamente cae al nivel base y cuando lo hace emite otro fotón solamente que de energía ligeramente menor al incidente entonces si lo iluminamos con luz azul probablemente va a emitir luz verde luz de longitud de onda en el verde y cuando no hay luz pues no hay emisión de luz en eso consiste la fluorescencia entonces lo que lo que hicieron estas personas dijeron bueno si yo ilumino por ejemplo esta letra que yo les mencionaba con luz con luz azul pues voy a capturar luz fluorescente verde pero voy a ver una letra deformada no es la realidad precisamente por el límite de la difracción pero que tal si en vez de iluminar toda la letra es decir perdón todo el objeto al mismo tiempo voy iluminando primero un puntito mientras que todo lo demás está oscuro solamente ilumino una región muy pequeña y luego ilumino otra región pequeña y luego otra otra y así sucesivamente y voy reconstruyendo básicamente esta letra a base de iluminar pequeñas secciones del espécimen una idea bastante sencilla y como se hace eso básicamente se hace este es el este es el las de luz que ellos utilizan es un láser en forma de dona de modo tal de modo tal que esta región que estoy señalando con el apuntador es muy pequeñita es del orden de unos 20 nanómetros aproximadamente y es como un lápiz de luz que utilizan ellos para poder iluminar el objeto y después van haciendo un barrido a lo largo de todo el espécimen y van reconstruyendo la imagen que finalmente se obtiene es decir contrario a lo que se hace aquí que se puede obtener la imagen de todo el espécimen aquí uno tiene que hacer un barrido y uno reconstruye la imagen probablemente toma más tiempo que lo que este entonces esa podría ser una desventaja pero la gran ventaja es que se logran ver objetos muy muy pequeñitos algunos ejemplos los voy a mostrar aquí este es el que les mencionaba todas las células tienen un núcleo todas las células por ejemplo de mamífero nuestras células tienen un núcleo en donde está el ADN y afuera hay otros componentes como las proteínas y hay poros pequeñitos por donde básicamente esta parte se comunica con esta otra entonces hay intercambio de información hay intercambio de moléculas hay intercambio de ADN hay intercambio de proteínas esos poros son pequeñitos son del orden de 20 nanómetros de diámetro y como ustedes ven pues han sido estudiados ya por mucho tiempo pero con microscopía electrónica ustedes se pueden preguntar bueno y si ya son estudiados para qué no es eso suficiente para entender lo que queremos saber y la respuesta es que no porque como ustedes bien saben el microscopio electrónico ustedes tienen que básicamente matar al organismo matar a la célula para poderla llevar y hacer vacío y finalmente hacer la observación entonces no pueden hacer observaciones en vivo lo cual es un objetivo importante dentro de la biología de poder observar los procesos tal y como ocurren en el organismo o en la célula entonces si ustedes usan un microscopio confocal que es digamos la tecnología o ha sido la tecnología estándar el estándar de oro durante 20 años más o menos en la biología molecular y prácticamente en toda la microscopía óptica ustedes lo que verían así es esto una serie de manchas en las que no se alcanza a distinguir mucho y eso no tiene que ver con que el microscopio sea muy malo no de hecho estos microscopios cuestan cientos de miles de dólares el problema es que sufren del límite de la difracción es un límite físico que impone la física pero haciendo esta nueva idea de iluminar solamente pequeñas partes del espécimen uno puede reconstruir esta imagen en donde uno ya alcanza a ver estas pequeñas estructuras como anillos que corresponderían a estas y después en medio otra proteína que se muestra en verde y entonces ya se pueden distinguir estos objetos en una escala muy muy pequeñita y lo más interesante y lo más importante es que se puede hacer en vivo esta es otra imagen que también a mí me resulta impresionante porque por ejemplo esta es una célula de hueso cancerosa y entonces con el mejor de los microscopios lo que se ve es esto es decir no mucho no se ve nada una mancha borrosa pero cuando ustedes usan esta tecnología de super resolución que proviene de la física ustedes ya pueden distinguir muchísimos de estos puntitos cada uno de estos puntitos representa una proteína y uno de los grandes problemas para poder entender por ejemplo enfermedades como el cáncer es cómo se distribuyen cuál es la distribución espacial y temporal de estas proteínas entonces esto va a permitir entender muchísimo mejor procesos como este esta es otra imagen que también me gusta porque esta es otra célula cancerosa esta es una línea celular así se les llama son tipos de células que mucha gente utiliza y que estudia y comparar resultados y llega a un consenso de cómo ocurren las cosas ahí en este caso este es el portaobjetos aquí está la célula y típicamente lo que se había obtenido hasta ahora pues son imágenes como esta estáticas en donde ustedes ven estos como pelitos son filamentos que pertenecen a la célula y que constantemente le ayudan a la célula para explorar el medio son una serie de como pequeños tentáculos que le sirven a la célula para explorar qué es lo que hay aquí entonces con esta nueva tecnología de super resolución lo que se puede obtener ya son videos en tiempo real de cómo se comporta esta célula y además es bastante dinámico ustedes ven que la célula estos son como picos más o menos la escala esto es como una micra aproximadamente dos micras y lo interesante aquí de nuevo es que la célula está viva no hay que fijarla no hay que llevarla al microscopio electrónico sino que todo se puede hacer ya con microscopía óptica es decir utilizando luz que como ustedes saben es una técnica no destructiva de importancia fundamental para las células bueno esta es otra que también es interesante esto ya es una vacuola que es una parte dentro de la célula que se encarga de básicamente almacenar basura y entonces este tipo de dinámica hasta hace yo creo que 10 años no se podían obtener como repito la única forma de hacerlo era a través de microscopía electrónica haciendo cortes rebanadas y llevándolas al microscopio electrónico ahora ya se puede hacer todo esto y finalmente esta es es la la el video con el que comencé es el de la mosca es un embrión de mosca lo que estaremos viendo es esta parte y aquí lo que se ve es cómo se hace la reconstrucción eso es lo que ya se obtiene es un volumen una muestra de aproximadamente unas 100 micras de diámetro de longitud y aquí es lo que se lo que como se obtuvo lo que uno hace es producir una hoja de luz esta es una láser en forma de hoja y uno hace un barrido a lo largo de toda la muestra y cada uno de esos planos que uno obtiene es una es una es una imagen individual y es básicamente funciona similar a un tomógrafo cuando ustedes van a una tomografía en el hospital les obtienen muchas imágenes de cada uno de estos planos y después por computadora se hace la reconstrucción ya tridimensional del objeto y es básicamente la misma técnica que se puede hacer pero ahora ya de nuevo insisto es muy importante que quede claro que ya se puede hacer con microscopía óptica venciendo este límite de la difracción estas dos partes por ejemplo de aquí son estas dos de acá que alcanzan a distinguir bastante bien entonces básicamente esa es una de las tecnologías que quería yo comentarles que existen al final les voy a mostrar un par de ejemplos de lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio en ese sentido de microscopía de fluorescencia pero digamos que el mensaje que quiero transmitirles es que se puede gracias al trabajo de físicos no solamente experimentales sino teóricos también que han entendido mejor cómo funciona la interacción de la luz con la materia en el contexto de materiales biológicos que ya se pueden hacer este tipo de mediciones en vivo eso fue por las microscopía de super resolución y ahora voy a hablarles de pinzas ópticas que está un poco más cercano a lo que yo he trabajado durante los últimos 10 ó 15 años en el laboratorio y para esto les voy a contar una historia y la historia que les voy a contar es de la cinesina que es un motor molecular muy pequeño hace un par de años dos o tres años no recuerdo vine aquí les hablé de ello entonces voy a hablarles otra vez de este sistema para aquellos que ya hayan escuchado mi plática pero les voy a contar los últimos resultados que hemos obtenido lo que quiero empezar es precisamente con una imagen una caricatura de una célula piensen por ejemplo que esta es una célula de su piel así se ven unas 30 micras de diámetro y lo que tienen estas células de interesante es que están muy bien organizadas están altamente organizadas tienen un núcleo que aquí no se muestra pero si tienen otros componentes como una mitocondria que es la parte donde se produce ATP por ejemplo que es la moneda energética de la célula hay vesículas de secreción hay otros componentes que no los voy a mencionar ahora pero lo interesante es que todas estas componentes de la célula necesitan moverse es algo interesante no son estáticos estos componentes por ejemplo esta mitocondria necesita translocarse y moverse a diferentes partes de las células entonces hay diferentes mecanismos por los cuales eso se puede lograr el primero ustedes ya lo conocen muy bien seguramente lo han visto en sus clases de mecánica estadística o de física estadística que se conoce como difusión aquí lo que se representa esta es una simulación realista en donde cada una de estas moléculas son moléculas de agua y en este caso un objeto que pudiese ser una mitocondria pues constantemente experimenta estos choques con las moléculas de agua y por lo tanto va a tender a desplazarse pero con la característica que se desplaza de manera aleatoria es un proceso estocástico que sin embargo tiene ciertas reglas las reglas de la difusión que ustedes ya conocen pero si ustedes tratan de adivinar o de predecir cuál va a ser la trayectoria que va a seguir de manera individual esta partícula no lo pueden hacer solamente pueden deducir propiedades estadísticas este es un proceso que ocurre dentro de la célula acuérdense que esto se debe a que el sistema está a una cierta temperatura es el movimiento browniano o térmico y esto ocurre aquí pero ¿qué tan eficiente es? bueno para moléculas chiquitas como una molécula de ATP o como un aminoácido el transporte es rapidísimo pueden llegar de aquí a acá en fracciones de segundo pero ¿qué pasa por ejemplo con unas vesículas típicas vesículas que hay al interior de la célula? las vesículas son digamos como pequeñas bolsas o sacos formados por lípidos que están huecos y al interior con frecuencia se encuentran proteínas y otros componentes que son necesarios que se transporten al interior de la célula una de estas vesículas típicas puede medir 160 nanómetros este es el coeficiente de difusión típico es un dato experimental y por lo tanto si nosotros ponemos la distancia digamos que quisiéramos que viajara esa vesícula es decir que cubriera toda la distancia de la célula 30 micras con un coeficiente de difusión 3 por 10 a la menos 11 centímetros cuadrados sobre segundo aquí en esta ecuación que es la solución a la ecuación de la difusión resulta que el tiempo que le llevaría por difusión es decir por este movimiento aleatorio en viajar desde acá hasta acá sería 100 días y esa distancia evidentemente no es relevante para la célula para la célula es importantísimo que este cargamento llegue en poco tiempo en horas o inclusive pocos días pero no en 100 días eso sería como 3 meses ¿cuál es la alternativa entonces? la alternativa es existen al interior de la célula motores moleculares y estos pequeños motores moleculares se encargan de transportar estas vesículas de manera dirigida no es aleatoria tiene cierto componente aleatorio ahorita lo vamos a ver pero no siguen esta ecuación de difusión sino siguen la ecuación básicamente que ustedes aprenden el primer semestre de la carrera distancia es igual a velocidad por tiempo si ustedes despejan el tiempo de aquí suponiendo que la velocidad a la que viaja este motor molecular es una micra por segundo resulta que el motor debería de llevar el cargamento de un punto a otro en 30 segundos comparen esto con 100 días que se llevaría por difusión entonces espero que a partir de estos números ustedes puedan apreciar el papel tan importante que tienen estos motores moleculares a la hora de transportar cargamento al interior de la célula la proteína en particular a la que les voy a platicar el día de hoy se llama cinesina está representada en esta caricatura con circulitos como morados o azules y tiene dos características importantes la primera es que se ancla esta proteína a una red de filamentos que hay al interior de la célula que se conocen como microtúbulos son estos filamentos verdes que ustedes ven aquí estos filamentos tienen una orientación y la orientación no se refiere a la carga eléctrica sino a la forma estructural y por eso se les denota como el lado menos y el lado más de nuevo esto no tiene nada que ver con carga eléctrica solamente asimetrías estructurales pero ocurre que esta proteína cinesina puede unirse a estos filamentos desplazarse sobre ellos y siempre lo hace en la dirección del extremo más del microtúbulo que al interior de la célula generalmente se encuentra en la periferia de la misma por lo tanto esta proteína lo que hace es llevar su cargamento del interior al exterior o a la periferia de la célula esa es la tarea que cumple esta proteína esa es la primer cosa interesante la segunda cosa interesante es que la célula perdón la proteína utiliza energía y esa energía que obtiene de la hidrólisis de ATP es precisamente la que utiliza para poder transportarse alrededor o sobre el microtúbulo por cierto esos microtúbulos tienen un diámetro de 25 nanómetros son filamentos de proteínas muy pequeñitos aquí tenemos no una célula de animal es un hongo es una célula de un hongo y lo que ustedes ven es que es alargada a la célula y espero que ustedes ven aquí sobre todo los que están en las filas más adelante un puntito aquí negro que se está moviendo hacia la izquierda ese puntito negro que se está moviendo hacia la izquierda es una de estas vesículas que está siendo transportada precisamente por la cinesina nosotros en nuestro laboratorio estamos estudiando este proceso in vivo es decir dentro de células vivas pero también in vitro y ahora les voy a mostrar cómo lo hacemos nosotros tenemos no estudiamos células de humano sería interesante por ejemplo estudiar este proceso de neuronas ya que las cinesinas están presentes en las neuronas y son de importancia de modo tal que si estas cinesinas dejan de funcionar en las neuronas eso se ha visto que está asociado a enfermedades neurodegenerativas entonces de ahí esa importancia de estas proteínas pero nosotros no estamos estudiando neuronas estamos estudiando hongos hongos filamentosos y estos hongos básicamente crecen y ramifican como se ve en este video ahí va creciendo el hongo o al menos uno de estos filamentos y después ramifican y así es como se van propagando y así es como van haciendo una especie de red que cuando ustedes dejan por ejemplo una comida un alimento por meses en el refrigerador y luego lo sacan ven como una especie de algodón ese algodón es precisamente esta red de filamentos que ha creado el hongo filamentoso y bueno ustedes aquí ven las distancias típicas que cubre en el tiempo lo cual les da la idea de la velocidad del crecimiento pero lo interesante es que para poder crecer el hongo necesita esta proteína de la cinesina ¿por qué? porque esta cinesina acarrea proteínas que forman la pared celular que se está sintetizando constantemente en la punta de esa célula en crecimiento entonces por ejemplo nosotros en el laboratorio podemos tener a este hongo a este mismo aquí lo ven ustedes en la escala microscópica y aquí ustedes ya lo ven en la escala macroscópica en una caja de Petri con esta forma con esta textura medio algodonosa como les digo si ustedes lo ven al microscopio ustedes verían esto y esta es se le conoce como la cepa silvestre es decir este es el hongo al que no le hemos hecho nada así crece ustedes ponen aquí un pequeño inoculo se le llama que es una unas cuantas células y con el tiempo va a crecer de forma radial formando una colonia pero ahora si nosotros tomamos este hongo y le quitamos la célula de la cinesina es decir nosotros podemos hacer eso con técnicas de biología molecular cortando el pedazo de ADN que codifica para esa proteína se lo quitamos entonces ya no va a estar presente en el hongo la cinesina ahora el crecimiento se ve muy reducido porque el experimento fue similar aquí en el centro de la caja de Petri pusimos un inoculo pocas células y empezaron a crecer de forma radial pero después de me parece que aquí fueron 72 horas aquí ya llenó toda la caja y aquí no lo cual nos quiere decir que el crecimiento se va afectado entonces esta forma de proceder la que les acabo de platicar en los últimos 5 minutos en esta diapositiva es como los biólogos celulares y moleculares trabajan generalmente trabajan con este tipo de herramientas haciendo mutantes trabajando con proteínas con aspectos genéticos de los hongos y nosotros también hacemos algo de esto en nuestro laboratorio entonces este es un aspecto que ya no voy a seguir en esta plática el día de hoy porque seguiría mucho a la parte biológica quiero recuperar un poco más bien la parte biofísica es decir cómo estudiamos a esta cinesina cómo funciona cómo opera etcétera mediante herramientas de la física o de la biofísica a eso me voy a enfocar en los últimos 20 minutos la proteína ya se sabe bastante sobre ella fíjense estas figuritas son del año de 1997 lo que se sabe de esta proteína es que es muy alargada tiene esta forma tiene dos dominios así se le conocen estas como formas que se le conocen como cabezas que son pequeñitas son del orden de unos 4 nanómetros de diámetro la extensión de esta proteína es de 70 nanómetros y a escala ya molecular así se ve la proteína esta es una representación de su estructura obtenida a través de cristalografía de rayos X y entonces esta parte es la de acá y esta parte es la de acá y acá no estos por ejemplo estas como hélice básicamente es una estructura que es formada por aminoácidos que ya están bien caracterizadas y se conocen muy bien en la biología molecular algo que quiero remarcar y lo voy a hacer dos o tres veces es que esta proteína es una es un nanomotor enseguida van a ver por qué le llamo motor pero aquí ven el aspecto nano porque esta distancia es 5 nanómetros este dominio globular es 5 nanómetros o 4 nanómetros esta distancia es 70 nanómetros es decir es algo muy pequeñito y que puede hacer cosas extraordinarias como las que vamos a ver a continuación esta animación a lo mejor ya la vieron pero cabe destacar que nosotros estamos estudiando esta proteína exactamente en nuestro laboratorio aquí lo que ustedes ven es cómo avanza la proteína a lo largo de un microtúbulo aquí ven el aspecto alargado las dos dominios como cabezas y lo interesante es que va avanzando como dando pasos dando un pie después del otro después del otro etcétera y básicamente en el otro extremo de la célula de la proteína está el cargamento esta es la vesícula que yo les mencionaba que está hueca y que al interior hay proteínas o ácidos nucleicos o otros componentes celulares que son transportados y acarreados al interior de la célula ¿por qué le llamo motor a esta proteína? si ustedes piensan en un motor típico de un coche de una lavadora etcétera todos tienen en común lo siguiente que convierten algún tipo de energía en trabajo mecánico eso es lo que caracteriza un motor y en este caso esta proteína hace lo mismo porque convierte energía que antes estaba en forma de un enlace químico en una molécula de ATP rompe esa molécula y esa energía que antes estaba en forma de un enlace la utiliza para ejercer trabajo mecánico y transportarse alrededor del microtúbulo cada uno de los pasos que ustedes vieron mide 8.2 nanómetros entonces piensen cómo podríamos medir esa distancia 8.2 nanómetros una distancia muy pequeñita la segunda es como físico estamos interesados en fuerzas la fuerza que es capaz de ejercer este motor molecular es de 7 pico newtons acuérdense que este prefijo significa 10 a la menos 12 10 a la menos 12 newtons entonces cuando ustedes trabajan en su clase de mecánica con objetos macroscópicos por ejemplo la fuerza que yo estoy ejerciendo para sostener esto es del orden de un newton más o menos entonces piensen que esta molécula es capaz de ejercer 10 a la menos 12 veces algo menor pero que es suficiente para poder funcionar dentro de la célula eso es tal vez lo extraordinario la procesividad de la cinesina es algo interesante es que esta proteína toma alrededor de 100 pasos antes de disociarse del microtúbulo este es un poco el aspecto estocástico de la proteína porque lo que sucede es que cuando la proteína se encuentra con un microtúbulo empieza a avanzar sobre él pero no sabemos si va a dar un paso o va a dar 1000 o va a dar 200 o va a dar 50 o va a dar 45 en promedio toma 100 pasos lo que ocurre es que tiene una probabilidad aproximadamente de 1 sobre 100 de que cada paso que da puede disociarse del microtúbulo entonces hay una cierta probabilidad de que eso ocurra y entonces en promedio toma alrededor de 100 pasos antes de disociarse del microtúbulo es un aspecto puramente estocástico de la proteína algo que nos ha interesado en el laboratorio es estudiar cómo ocurre este proceso pero en cierto contexto que es qué pasa cuando hay equipos de estos motores moleculares si hay efectos de cooperatividad es decir si estos equipos de motores moleculares pueden de algún modo ayudarse entre sí para poder hacer que el cargamento avance de manera más eficiente y el ensayo o el experimento que hacemos en el laboratorio se muestra esquemáticamente así es muy sencillo de entender lo que tenemos es un cubreobjeto sobre el cubreobjeto inmovilizamos un microtúbulo acuérdense que esta es la proteína perdón el filamento de 25 nanómetros de diámetro sobre el cual avanza la cinesina lo inmovilizamos en esa superficie por otra parte tenemos cinesinas puras y esto las obtenemos a partir de metodologías ya estándar de biología molecular y finalmente en un extremo de la cinesina le pegamos de manera específica una esferita de poliestireno de media micra de diámetro ese es nuestro ensayo ese es nuestro experimento que simula lo que ocurre al interior de la célula bueno estos ya son detalles un poco para los que estén interesados en cómo se hace esto pero el punto aquí realmente interesante es este y lo que hacemos es dos tipos de experimento podemos medir qué tanto avanzan las proteínas sobre microtúbulos las cinesinas en términos de distancia y en segundo lugar podemos preguntarnos cuál es la fuerza que ejercen estas proteínas vamos a ver cada uno de estos experimentos en primer lugar el experimento que hicimos es poner una de estas cinesinas una sola en una de estas esferas es algo interesante que a lo mejor alguien que no ha trabajado mucho con muestras de química o de biología no aprecia mucho pero cuando uno trabaja con muestras uno tiene miles de millones de millones de millones de moléculas esencialmente el número de Avogadro 10 a la 23 pero cuando nosotros hacemos los experimentos trabajamos con una sola molécula a este campo en el que se enfoca en trabajar con una sola molécula se le llama biofísica de molécula única y es precisamente lo que hacemos aquí entonces cuál es el experimento tenemos una esferita con una cinesina sobre un microtúbulo y lo que ustedes van a ver en el vídeo es que va a avanzar esto ya no es una caricatura son datos experimentales es como se ve en el microscopio ya en mi laboratorio entonces voy a correr el vídeo y no sé si alcanzaron a distinguir algo ¿sí? ¿quién me puede decir que alcanzó a ver en este vídeo? ¿nadie? ¿perdón? exactamente hay un movimiento hacia arriba y luego se despega lo que ocurrió es que la cinesina es muy pequeñita no la podemos ver pero lo que sí podemos ver es el cargamento que es la esfera de media micro de diámetro y como dice su compañera lo que ocurrió cuando reproduje el vídeo es que la esferita empezó a moverse pero después se despegó del microtúbulo y por difusión empezó a moverse en forma aleatoria y por eso ven esta forma de la esfera ¿qué es lo que ocurrió? de nuevo fue que la cinesina avanzó cierta distancia y después por pura proceso estocástico se despegó si nosotros repetimos este experimento muchas veces podemos hacer un histograma en el que podamos graficar el número de eventos como función de la distancia recorrida entonces si obtuvimos por ejemplo aquí la mayor parte de los eventos fueron menores a una distancia de media micra y así sucesivamente lo que vemos es una distribución exponencial y si ustedes se preocupan o están llevando alguna clase de física estadística y los procesos exponenciales tienen que ver mucho con procesos de Poisson así se llaman entonces esto es muy interesante que ustedes pueden conectar un proceso poissoniano con lo que ocurre en el avance de un motor molecular biológico la distancia típica que avanzan estos motores perdón un solo motor es 500 nanómetros es media micra aproximadamente entonces eso es lo que aprendimos en este experimento ahora queremos hacer otro experimento ¿qué tal? si yo a la esfera no le pongo un motor sino dos motores ¿cambiará esto que acabamos de ver? bueno vamos a ver fíjense en este video por ahí debe de venir está llevando un poco de tiempo pero bueno si no ahí va entonces ¿qué distinguieron aquí? algo muy similar a lo de acá con algunas pocas diferencias la primera es que ahora el movimiento fue hacia abajo esto es porque el microtúbulo tenía su extremo más aquí y acá tenía su extremo más acá es únicamente la orientación del microtúbulo acuérdense que esta proteína solamente avanza en una dirección entonces esa fue la primera diferencia la segunda es que a lo mejor se avanzó un poquito más rápido pero en términos de distancia la verdad es que no hubo mucha diferencia entre este y este cuando hacemos el histograma de nuevo de hecho se parece mucho a este la distancia es muy similar la distancia promedio etcétera es una distribución de Poisson pero en gran diferencia respecto a este hay unos pocos ejemplos alrededor del 10% que tienen una distancia de avance muchísimo mayor que el promedio que anda por ahí en 500 nanómetros ya son del orden de varias micras entonces les voy a presentar dos ejemplos correspondientes a esta parte de la distribución estos pertenecen a esta parte de la población voy a reproducir los dos videos al mismo tiempo entonces básicamente es como una carrera de equipos de cinecina saber quién gana porque empezaron en el mismo punto este va ganando este está un poco más lenta pero la distancia ahora sí es muchísimo mayor que en cualquiera de estos dos casos como les decía a tal grado que prácticamente íbamos a perder la esfera de nuestro campo de visión tuvimos que mover la platina para poder ver esta en cambio esta se va a perder porque se despegó del microtúbulo esta va a ocurrir algo muy interesante aquí hay un microtúbulo que está despegado que está fluctuando y va a constituir un obstáculo para la cinecina entonces la esfera ya no puede seguir porque ahí hay un obstáculo en cambio pero la proteína es paciente espera 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 que haya una fluctuación suficiente para que pueda avanzar ok entonces sigue avanzando hasta llegar al extremo del microtúbulo de hecho llegó al extremo del microtúbulo se despegó la esfera pero después volvió a pegarse volvió a avanzar y finalmente se despegó y ahí terminó la historia ok entonces básicamente lo que ustedes acaban de ver es la operación de motores moleculares biológicos a nivel de laboratorio in vitro así le llamamos a este experimento y lo interesante es que hay algunos pocos que exhiben estas distancias enormes de avance y todo es gracias a que tienen dos motores entonces esto es interesante sin embargo la mayor parte de los eventos prácticamente no presentan diferencia respecto a esto entonces ¿qué está sucediendo? lo que creemos que está pasando es lo siguiente en nuestro experimento nosotros no podemos controlar a dónde se pegan los motores esto no lo controlamos eso ocurre de manera aleatoria entonces estas dos esferas tienen dos motores ambas pero aquí solamente un motor puede interaccionar con el microtúbulo este no por lo tanto se comporta como si fuera un solo motor en cambio aquí estos dos motores cayeron muy cercanos entre sí y ambos pueden interaccionar con el microtúbulo y por lo tanto pueden contribuir a avanzar distancias mucho mayores esto es precisamente lo que creemos que está pasando esta corresponde a esta población y esto es el resto de los eventos entonces la siguiente pregunta o el objetivo que yo les dije es queremos medir fuerza sabemos además que en sus clases saben que fuerza por distancia es trabajo es energía entonces eso también es interesante eso es lo que nos gusta a los físicos caracterizar y entender cómo este motor funciona entonces queremos medir la fuerza ¿cómo le hacemos? bueno cuando la cinesina está avanzando está ejerciendo una fuerza que arrastra a esta esfera en la dirección de la flecha azul pero ¿qué tal si yo de manera externa ejerzo una fuerza en el sentido contrario y entonces establezco una especie de juego de la cuerda en donde un equipo jala de un lado y el equipo opuesto jala del otro y ¿qué tal si la cuerda no se mueve? ¿qué podemos deducir de las fuerzas? que son iguales exactamente que son iguales y precisamente nosotros queremos llegar a ese punto y de ese modo cuando las fuerzas van a ser iguales esto no se mueve y en ese momento vamos a saber cuál es la fuerza de la cinesina ¿por qué? porque podemos medir esta fuerza ¿ok? ese es el experimento que hacemos en el laboratorio ¿cómo lo hacemos? utilizando una pinza óptica y aquí viene precisamente esta tecnología por la cual se otorgó el premio Nobel del año pasado una pinza óptica es una láser una láser que se enfoca con la lente del objetivo y justamente en el punto focal ahí es en donde se puede capturar una partícula dieléctrica por ejemplo hecha de plástico de vidrio o inclusive una célula y entonces utilizando esta pinza óptica nosotros vamos a poder ejercer una fuerza algo interesante es que cuando esta partícula está justamente en el centro del láser la fuerza es cero pero cuando yo desplazo cuando la cinesina más bien desplaza a la esfera fuera una distancia x respecto del centro del láser hay una fuerza que el láser aplica porque trata de regresar a la esfera justamente hacia el centro y la ecuación que ustedes ven aquí la reconocen inmediatamente ley de Hooke exactamente la ley de un resorte y entonces podemos aplicar este principio o este modelo del resorte a este problema en donde si podemos medir las distancias y conocemos la constante del resorte de la pinza óptica podemos determinar fuerzas así es como experimentalmente hacemos esta medición bueno aquí está un poco más abundando un poco más en la pinza óptica este es Artur Ashkin recibió el premio Nobel el año pasado y a veces me preguntan bueno y por qué funciona la pinza óptica cómo es que la luz puede ejercer fuerza sobre la materia básicamente esta ecuación lo resume todo lo que sucede es que la luz que está constituida por un campo eléctrico induce un dipolo eléctrico redistribución de cargas eléctricas al interior de la partícula y este dipolo eléctrico a su vez puede interaccionar con el campo eléctrico de la luz y esta es una energía y ustedes saben que el gradiente de una energía potencial es una fuerza entonces básicamente eso es lo que ocurre y a final de cuentas la polarización eléctrica al interior de la esferita en este caso depende del campo eléctrico entonces aquí tendrían campo eléctrico por campo eléctrico es campo eléctrico al cuadrado y el campo eléctrico al cuadrado ustedes saben que es la intensidad de la luz es proporcional a la intensidad de la luz entonces lo que se deduce de esta ecuación es que la fuerza que ejerce la pinza óptica perdón aquí ya se está acabando la batería la fuerza que ejerce la pinza óptica es proporcional al gradiente de la intensidad de la luz entonces necesitamos un gradiente de intensidad para poder ejercer una fuerza esto es lo que logran las pinzas ópticas no voy a entrar en detalles esto es como construimos nuestro sistema de pinzas ópticas esto sí me gusta presentarlo esto es una mesa óptica que compramos hace como siete años completamente vacía y dos años después gracias al trabajo de dos chicas extraordinarias dos estudiantes de maestría que trabajaron conmigo dos físicas ellas construyeron este equipo de pinzas ópticas no compramos el equipo este es un equipo construido en nuestro laboratorio lo que ustedes ven aquí es la platina del microscopio el objetivo no se alcanza a ver estaría por acá hay un montón de óptica para producir el haz de láser es un láser infrarrojo que va hacia arriba aquí se captura los objetos que queramos estudiar después el láser sigue propagándose tenemos un espejo dicróico que rebota el haz de láser hacia un detector de posición y basado en cómo se mueve ese láser podemos hacer nuestras mediciones y este brazo de láser es únicamente el brazo de iluminación porque acordémonos que tenemos un microscopio todo esto podemos obtener imágenes a partir de él algo interesante que creo que esta audiencia es perfecta para que se interese en esto estas chicas como repito son físicas ya de hecho ya una se fue a Berkeley otra se fue a Colorado ya se graduaron de hecho del doctorado pero lo interesante es que ellas tuvieron que hacer diseñar y construir componentes mecánicos ópticos electrónicos y también bastante programación entonces si tienen oportunidad de tomar alguna de estas materias o todas se los recomiendo bastante son muy útiles en el laboratorio sobre todo necesitamos programación porque básicamente aquí todo está controlado por la computadora de manera muy precisa a nivel de los nanómetros este es un vídeo que me gusta presentar también pues porque muestra a la pinza óptica en acción aquí tienes bacterias vivas que están nadando por todos lados y justamente aquí encendimos el haz de láser y ahí va a ser capturada una de estas bacterias esa como que quiso quedar capturada pero ahí se queda una capturada ustedes ven nada más una bolita negra y ocurre que las células tienen esta forma y en este caso la bacteria está capturada con su eje principal adentro del pizarrón por eso se ve una bolita no se ve algo alargado aquí estamos tratando de mover la platina a ver si por fricción con el medio podíamos hacer que la bacteria se fuera pero no y ahí justamente en ese instante apagamos la luz de láser y lo que espero que hayan visto es como la bacteria siguió nadando se fue lo cual muestra dos cosas la primera es que podemos capturar con luz en este caso con un láser infrarrojo no solamente materiales inertes sino células vivas lo segundo es que no las hacemos daño y para esto es importante la potencia de láser que se usa y también la longitud de onda que en este caso es como digo infrarrojo esto es un poco ya para los que se interesan en aspectos como cómo se hacen las mediciones bueno así se hacen uno deja pasar el haz de láser y le envía un fotodetector que esta es una foto de él y básicamente cuando las cuando las la esfera se sale del centro del láser va a desviar el haz de luz y esta desviación la vamos a detectar con este fotodetector que nos reporta la posición a partir de ahí obtenemos un voltaje y después hacemos una calibración para obtener nanómetros y con este modelo que yo les platicaba del resorte si ya conocemos nuestra distancia y calibramos a la pinza óptica podemos conocer fuerzas y eso es básicamente lo que hacemos en este experimento este ya es un video de nuevo no es caricatura es un video real de cómo se ve en el laboratorio y todas estas cosas en particular este ensayo en esta cruz lo que ustedes se representa es el centro del láser ahí vamos a capturar una de estas esferas la esfera de hecho ya la ven ahí no van a ver la proteína porque les repito la proteína es muy chiquita no la podemos ver con microscopía óptica convencional pero lo que si van a ver alcanzar a ver es el microtúbulo el microtúbulo va a aparecer aquí y lo que vamos a hacer es capturar a la esfera llevarla hacia el microtúbulo y como va a estar muy cercano a la cinesina respecto al microtúbulo se va a pegar y va a empezar a avanzar sobre el microtúbulo arrastrando a esta esfera por lo tanto van a ver ustedes este desplazamiento pero como está en presencia de la pinza óptica entre más se aleje del centro la esfera mayor va a ser la fuerza entonces el láser va a empezar a jalar con más y más fuerza hasta que va a llegar un momento en que la cinesina se va a despegar del microtúbulo y la esfera va a regresar otra vez hacia el centro del láser todo eso que les he platicado es lo que van a ver entonces ahí se agarra la esfera se lleva al microtúbulo y hay estos eventos de avance y luego regreso avance, regreso avance, regreso y así sucesivamente ok entonces esto de hecho es en tiempo real el video no está acelerado ni hecho más más lento así se ve en el laboratorio para que se den una idea de la escala esta esfera es del orden de una micra entonces eso ya les da una idea de a qué velocidad se mueven estas proteínas ¿se acuerdan que yo les había dicho que cada uno de los pasitos que da esta proteína el que vieron en la animación mide 8 nanómetros y nosotros podemos medirlos en el laboratorio precisamente con esta técnica la técnica de pizzas ópticas es muy buena porque tiene una precisión muy alta y entonces ustedes ven aquí estamos representando la distancia como función del tiempo y por ejemplo fíjense en este evento al inicio la cinesina no avanza pero de repente empieza a avanzar y además lo hace siguiendo estos escalones cada una de estas distancias son 8.2 nanómetros que es precisamente la distancia que avanza la cinesina luego avanza da otro paso da otro paso cada uno de estos pasos son estos escalones que nosotros estamos viendo en nuestro experimento y como tenemos la ley de Hooke se vale pues entonces es proporcional la fuerza a la distancia y vemos que la fuerza máxima que alcanza la proteína anda alrededor de entre 6 y 7 pico newtons es la fuerza máxima de un solo motor esta gráfica corresponde a un solo motor ¿qué pasa cuando yo pongo equipos de dos motores? lo que muestro aquí es la probabilidad de que dos o más motores participen en el transporte entonces aquí es muy poco probable que haya dos solamente hay uno y pues todas las fuerzas permanecen por debajo de los 6 pico newtons pero a medida que va incrementando esta probabilidad por ejemplo aquí ya es del 12% aquí es del 29% voy viendo que hay eventos en donde hay mayores fuerzas involucradas entonces esto es interesante porque nos dice que cuando hay equipos de cinecinas no solamente pueden avanzar distancias mayores sino que son capaces de soportar fuerzas mayores también y eso lo podemos cuantificar de hecho podemos hacer histogramas en donde lo que básicamente vemos medimos esta fuerza esta fuerza esta fuerza esta fuerza esta fuerza esta fuerza y así sucesivamente y hacemos un histograma de esas fuerzas para cada una de las condiciones para probabilidad muy pequeña por ejemplo aquí es del 0.1% 0.4% 1% 4% 12% y 29% de que haya dos o más motores algo interesante es que aquí le estoy dando las probabilidades de que haya dos o más motores esto es porque nosotros no sabemos con exactitud cuántos motores hay por esfera si quieren puedo regresar eso al final de la plática el punto es que los histogramas no pretendo que vean todos los detalles pues no cambian mucho se ven muy similares y eso es interesante ¿por qué? porque nos dice que entonces los equipos de cinesina si bien producen estos eventos ocasionales de fuerzas muy altas prácticamente se comportan igual que fuese un solo motor entonces ya el experimento final que hicimos lo que quisimos ver es qué tan rápido le lleva qué tanto tiempo le lleva a la cinesina pegarse al microtúbulo entonces si yo pongo la esfera aquí y el microtúbulo está ¿cuánto tiempo le va a llevar a la cinesina pegarse? cuando hay un motor por esfera o cuando hay dos motores por esfera suponemos que le lleva menos tiempo cuando hay más motores por esfera porque qué tal si por acá hay otro y entonces existe una probabilidad de que este o este se peguen acuérdense creo que no lo he dicho que esta esfera cuando está atrapada por una pinza óptica prácticamente no se puede mover porque está atrapada pero sí puede rotar sí puede rotar entonces hay rotación difusión perdón difusión rotacional al interior de la esfera y por esa misma difusión entonces la cinesina a veces va a estar aquí a veces va a estar por allá otra cinesina que a lo mejor está por acá puede entrar en contacto con el microtúbulo etcétera hicimos esa medición fíjense únicamente en esta gráfica esta es la tasa de unión de las cinesinas al microtúbulo este es el número promedio de motores por cargamento y vemos que a medida que van incrementando los motores por esfera más rápidamente porque estas son tasas de unión más rápidamente se unen los puntos negros son datos experimentales los puntos blancos son una simulación estocástica que hicimos en tres dimensiones del movimiento difusional rotativo de la partícula y bueno ya no les voy a platicar esto porque ¿cuánto tiempo tengo? ¿cinco minutos yo creo? cinco minutitos ¿no? bueno en un minuto les voy a decir que también medimos las propiedades bueno perdón ya termina con lo de la cinesina pero con las pinzas ópticas como es una herramienta que podemos hacer mecánica con ella pues podemos hacer un experimento simple que es tomar una molécula de ADN y estirarla ver que tan elástica es y esto porque es interesante bueno piensen que la molécula de ADN que tiene dos nanómetros de diámetro pero es enorme es larguísima si ustedes pudieran extender todo el ADN de sus células mediría del orden de un metro entonces ¿cómo es posible que toda esa molécula se compacte en un cromosoma que es únicamente de 5 micras de diámetro? bueno hay proteínas que actúan como carretes en donde se enrolla el ADN entonces el ADN tiene propiedades mecánicas muy interesantes que se pueden medir en el laboratorio eso lo hicimos mediante el experimento que les platico inmovilizamos un extremo del ADN en el cubre objeto con el otro con el otro extremo lo pegamos a una esferita que podemos jalar con nuestra pinza óptica y entonces así podemos medir las propiedades elásticas del ADN y aprender básicamente de hecho lo que se lo que se aprende es que la constante elástica es similar al del plástico entonces el ADN tiene una una elasticidad similar al plástico bueno esto ya ya no lo voy a platicar esto me lo voy a saltar esto también lo tenía preparado porque es algo que hacemos en el laboratorio pero mejor me lo salto ya nada más voy a terminar así los últimos tres minutos con dos cosas la primera es que regreso a lo de microscopía de fluorescencia para contarles muy brevemente lo que estamos haciendo en el laboratorio lo que estamos haciendo en el laboratorio es implementar nuevas tecnologías de microscopía óptica para poder ver materiales y organismos biológicos vivos una de esas técnicas que hemos implementado es lo que se conoce como microscopiado de hoja de luz y la idea es muy sencilla con una lente cilíndrica podemos formar un haz láser que se enfoque solamente en una dirección pero no en la otra entonces se forma como una hoja de luz con esa hoja de luz podemos iluminar un espécimen pero solamente vamos a iluminar un plano del espécimen con nuestro objetivo de detección la cámara va a estar como por allá podemos tomar una fotografía de ese plano y luego yo puedo mover esa hoja de luz y tomar otro plano mover la hoja de luz y tomar otro plano y así sucesivamente y finalmente reconstruir el objeto completo esto es parte de lo que estamos haciendo en el laboratorio entonces aquí por ejemplo ven la reconstrucción de una raíz de una planta en donde aquí se ve la raíz principal y acá raíces secundarias y entonces nosotros podemos ya obtener este tipo de imágenes en el laboratorio y aquí hay una red de estos filamentos de estos hongos filamentosos que pero ya en tres dimensiones y podemos reconstruir cómo se ven todas esas redes utilizando esta nueva herramienta eso es por parte de microscopía óptica de fluorescencia acuérdense que todo esto es microscopía de fluorescencia y ya lo último es un comercial que a lo mejor hace competencia con lo que tienen aquí pero bueno este algo interesante es que hasta donde entiendo acá es apenas incipiente pero lo están trabajando es esta área de la interacción entre física y biología ahí en el IPCIT tenemos dos divisiones que por separado se dedican de manera tradicional por una parte a la biología molecular y en la otra materiales avanzados en donde confluyen físicos químicos principalmente pero algo interesante es que yo pertenezco a estas dos divisiones y con otros colegas estamos haciendo biofísica es decir estamos uniendo estas dos áreas de manera efectiva y lo interesante es que el IPCIT cuenta con muchísimo equipo muchísima infraestructura de modo tal que no es necesario bueno básicamente todo lo que necesitamos para hacer nuestros experimentos lo encontramos en el IPCIT entonces si alguno de ustedes está interesado pues desde una tesis de licenciatura alguna maestría doctorado también son bienvenidos a platicar conmigo ahora o envíenme algún correo les voy a poner mi información aquí está esta es la página de mi grupo en donde tenemos publicaciones videos e información que les puede ser de utilidad ahí está mi correo electrónico y con esto agradezco su atención y agradezco nuevamente a Alejandro la invitación y si tienen alguna pregunta con gusto puedo contestar gracias 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 pregunta ¿quién quiere preguntar? en el caso de que la citocina se despegue bueno cuando se despegue del tubo ¿qué es lo que se despegue? ¿se despegue el tubo para delirte? o ya se tiene pues a veces uno usa el lenguaje coloquial como si fuera una personita o en realidad es un proceso estocástico aleatorio completamente aleatorio entonces en realidad la cinesina no busca nada sino simple y sencillamente se deja llevar por las fuerzas físicas que hay al interior de la célula tiene razón que la más importante es la fuerza de difusión ¿no? entonces ¿qué es lo que ocurre? cuando la cinesina se despega el cargamento pues está sujeto a difusión y por puro azar a lo mejor vuelve a pegarse otra vez la cinesina a ese microtúbulo o a otro algo que no mencioné y gracias por preguntar es que en nuestros experimentos tenemos un solo microtúbulo que era lo que veían en los videos pero ya en las células son redes redes así muy complejas de microtúbulos entonces a lo mejor se despega de este pero se pega a este luego se despega de este pero se pega a este otro y así sucesivamente pero todo es aleatorio claro eso es muy interesante lo que se sabe a partir sobre todo de simulaciones de dinámica molecular y experimentos de estos como de pinza óptica a nivel de molécula única es que hay cambios conformacionales al interior de la proteína que hacen que básicamente hay un embone muy natural que ocurre bajo ciertas condiciones del nucleótido ¿qué quiere decir esto? que cuando la cinesina básicamente no se le pega ATP no hay unión de ATP que es esta molécula que la cinesina hidrolisa para extraer energía el piecito de la cinesina está en una cierta conformación y esa conformación no empata bien con el microtúbulo no empata bien pero cuando llega el ATP entonces cambia ligeramente la conformación y ahora sí hay un embone muy bueno entre el microtúbulo la estructura del microtúbulo y la de la cinesina y en ese momento fuerzas débiles como de Van der Waals como puentes de hidrógeno cosas de ese estilo enlaces no covalentes entran en acción y entonces pueden mantener estable la unión después si eso si eso durara para siempre la cinesina no podría despegarse ¿qué es lo que pasa? cuando ocurre la hidrólisis del ATP la cinesina vuelve a cambiar la conformación y ahora ya no embona tampoco también entonces se despega entonces hay un ciclo químico asociado al ciclo mecánico es también interesante es un ciclo más bien de hidrólisis de consumo de ATP si exacto o sea llega el ATP se une se hidroliza se produce ADP el ADP que es el producto del ATP hidrolizado se libera y otra vez empieza el ciclo pero ese ciclo químico o bioquímico está asociado al ciclo mecánico de avance ahí hay muchas preguntas abiertas cierto si es correcto como la obtuvimos básicamente con geometría porque voy a regresar rápidamente a esas imágenes lo que tenemos ahí es ahora voy a explicar cómo hacemos el experimento esta tal vez no ayuda mucho pero a lo mejor esta sí una previa aquí en nuestro experimento fíjate que lo que hacemos bueno ahí está el video otra vez para los que quieran ver siempre es padre ver este video a mí me emociona mucho espero que les guste ustedes también este sobre todo porque son datos estos son no son simulaciones no son caricaturas son datos reales ya en el laboratorio lo que ustedes también ahí es un nanomotor en acción a veces me preguntan si esto tiene algo que ver con los nanobots yo digo que sí porque los nanobots es cosas sintéticas que la gente quiere hacer motorcitos a escala nanométrica bueno aquí hay uno pero la gran lo interesante o lo fascinante es que es ya hay miles de millones de años de evolución detrás que han optimizado el funcionamiento de este motor a un nivel exquisito precisamente el ciclo este o sea es impresionante lo que se puede hacer bueno regresando ahora sí a tu pregunta lo que hacemos en el laboratorio es tenemos cinesina pura en un tubito tenemos esferitas aisladas en otro y después en un nuevo tubito mezclamos los dos así lo hacemos y entonces de manera aleatoria van a pegarse las cinesinas a las esferas algunas esferas no van a tener nada otras esferas van a tener un motor otras esferas van a tener dos motores otras esferas van a tener tres y así sucesivamente la probabilidad de que de que haya de cuantas tengan cero cuantas tienen uno cuantas tienen dos se calcula fácilmente es un proceso de apuazón precisamente es apuazóniana la distribución entonces ese es un componente el segundo componente es que supón tú que se pegaron dos a una esfera ya todo lo demás es geometría porque si yo tengo una esfera muy grande pues la probabilidad de que esas dos estén lo suficientemente cercanas para que puedan interactuar es muy pequeña pero si tengo una esfera chiquitita pues aumento esa probabilidad y esto se puede calcular mediante argumentos geométricos tomando en cuenta el radio de la esfera y la separación mínima entre las cinesinas de modo tal que ambas interactúen al mismo tiempo con el microtúbulo de ahí sale esa probabilidad y la otra al principio se mencionaba que por ejemplo los espósitos y los mecánicos de transporte y todo están presentes en las neuronas están presentes en las neuronas bueno mira es interesante lo que preguntas y voy a desviarme un poco para contarte una historia resulta que la rabia es una de las enfermedades de las pocas enfermedades que no tiene cura o sea si puedes prevenirla con vacuna antirrábica ¿no? y sugerimos que siempre que alguien se pique cuando sufra una mordedura de animal o lo que sea lo haga inmediatamente porque si te esperas tres semanas a que ya ocurra la enfermedad ya no hay cura ya se perdió toda esperanza ¿ok? y entonces el tiempo que tienes son tres semanas ahora ¿por qué son tres semanas? o sea ¿qué tiene en particular tres semanas? es el tiempo que los motores moleculares llevan al virus desde la mordedura hasta el cerebro entonces ¿cómo llegan los virus desde la mordedura al cerebro? son pequeños motores moleculares que los van cargando entonces se dice que estos virus secuestran a los motores moleculares porque los motores moleculares no no acarrean virus típicamente pero los motores los virus han desarrollado proteínas que les permiten unirse a estos motores entonces los motores viajan de gratis básicamente aprovechando que los motores moleculares viajan sobre las neuronas y si tú calculas cuál es el tiempo que le lleva a un motor molecular una velocidad de una micra por segundo viajar desde aquí hasta acá son alrededor de tres semanas entonces sí es importante todo este tipo de movimientos no solamente a nivel básico físico físico-químico sino ya en términos de enfermedades ahora tú dices bueno y se podría estudiar ya ahora sí de regreso a tu pregunta esto este proceso ya en vivo o algo así no yo creo que va a ser muy complicado y difícil estudiarlo a nivel de organismo porque acuérdate que las neuronas no están aisladas hay miles de millones y todas entrelazadas va a ser muy difícil que tú te fijes en una y sobre todo qué es lo que ocurre en una pero lo que sí se puede hacer es estudiar in vitro ya no en vivo in vitro cultivos cultivos celulares entonces tú tienes neuronas puedes tener una o una red de ellas pero en dos dimensiones y entonces ahí sí puedes mediante microscopía óptica estudiar el avance nosotros estamos siguiendo un modelo alternativo que es con estos hongos filamentosos porque es interesante sucede que estos hongos filamentosos tienen características muy similares a las de las neuronas y todo tiene que ver por la evolución porque acuérdense que los primeros organismos surgieron y de esos surgieron otros y de esos otros y se forma como un árbol un árbol filogenético entonces nosotros y los hongos estamos emparentados tenemos muchas características comunes tenemos fotorreceptores similares motores moleculares similares la tubulina la actina todas esas proteínas que tenemos nosotros los hongos las tienen etcétera entonces nosotros estamos usando como sistema modelo a estos hongos no a las neuronas porque las neuronas son muchísimo más complicadas de manejar pero muchísimo necesitas un laboratorio hiper especializado en cambio los hongos cualquier estudiante de preparatoria los puede estudiar sin problema sí gracias por la pregunta la producimos de manera recombinante ¿qué quiere decir eso? que la cinesina que estudiamos corresponde a la mosca atrosófila a la mosca de la fruta entonces no vamos a las moscas y extraemos la proteína no lo que hacemos es que la secuencia a nivel de ADN ya se conoce para la mosca entonces tú puedes ir y buscar y identificar ah aquí está el gen de la cinesina que es una secuencia de letras correspondientes a las bases del ADN entonces eso tú lo puedes mandar a fabricar a sintetizar le pagas a una compañía no sé 100 dólares una semana después te regresa un tubito que tiene muchas copias de ese pedazo de ADN y ya que lo tienes ahí en el laboratorio se lo echas a bacterias a bacterias y esas bacterias lo que hacen es incorporan ese ADN a su propio ADN lo incorporan y ya que está incorporado entonces la maquinaria de producción de proteínas de las bacterias lee el gen como si fuera uno de ella de la bacteria y produce una proteína produce nuestras cinesinas que queremos nosotros entonces vamos a tener bacterias con muchas cinesinas que no son de ese organismo sino son las que nosotros introdujimos genéticamente y luego ya lo que hacemos es ponchamos a la célula purificamos a la cinesina y ya está ah bueno sí muy relacionado con lo que decíamos antes hay diferencias sí tiene razón hay diferencias por ejemplo los hongos tienen unas cinesinas muy simples que nada más están conformadas por dos cadenas que se enrollan como la figurita que mostré hoy pero nosotros los humanos tenemos también nuestras cinesinas son enrolladas como la que mostré hoy pero además se pegan otras dos proteínas arriba y lo que les confiere esas dos proteínas que se pegan donde se pega el cargamento es que las vuelve mucho más específicas o sea discriminan mejor que cargar y que no cargar aún así los virus las están engañando pero lo interesante es que aparentemente hay cierto grado de complejidad asociado a los mamíferos que sus cinesinas saben distinguir mejor el cargamento los hongos básicamente la de los hongos cargan lo que sea y la de los humanos son muy específicas en qué sí cargan y qué no cargan pero la maquinaria esencial si tú comparas la cinesina de la mosca con la del humano con la del ratón con la de quien sea el motor el motorcito el motor físico es muy similar muy similar muy similar tiene qué tan similar si tú comparas el número de bases y tú dices ah mira este tiene un aminoácido este también lo tiene este también lo tiene este también lo tiene este no lo tiene y haces una cuantificación de eso el nivel de identidad anda por el 60% entonces somos 60% iguales a un hongo probablemente ¿sí? mi primera pregunta es este transporte de bueno de los de Petri si en las cajas de Petri entiendo que se debe de haber transporte de material para el crecimiento es correcto es correcto pero ¿por qué adentro de una célula los pequeños organitos o partes que forman una célula deben de moverse si eso implicaría un desgaste más de energía para la célula sí, sí, sí es una muy buena pregunta y no sé si tengo respuesta pero déjame ir a la a la a la figurita que está aquí cerca sí, lo que yo decía mientras corre ese video es que tiene razón yo digo vista macroscópicamente esta esta colonia se ve así y entonces cuando crece esta elongación este alargamiento de la célula le cuesta energía y yo y lo que yo comenté es que para que ocurra eso no solamente cuesta energía sino necesita un acarreador un transportador que lleve cosas ahí que las lleve que las acarree y entonces tú dices bueno a lo mejor es muy ineficiente porque pues entonces eso genera se requiere mucha energía requiere mucho ATP porque acordémonos que el motor consume ATP necesita energía para poderse desplazar entonces eso es cierto hay un costo energético muy grande para el hongo para poder crecer o para una neurona piénselo también para poder